hola a todos bienvenidos a mi canal voy a hablarles sobre el final de una novela que están repitiendo en las estrellas y que fue multipremiada su nombre es alborada intrigas odio envidia y engaño fueron algunos de los ingredientes de esta particular historia de amor protagonizada por lucero y fernando colunga comenzamos a pesar de ser una historia desarrollada en el tiempo de la colonia en américa latina una época de injusticia y grandes diferencias sociales alborada fue un claro reflejo de la sociedad actual ya que demostró que el machismo continúa enraigado a la cultura de los pueblos en el último episodio los protagonistas de la historia hipólita y luis que son lucero y fernando colunga se casaron y bautizaron a su segunda hija como aurora porque según palabras de hipólita el nombre representa un nuevo día una alborada para todos con respecto al resto de los personajes falleció antonio que era arturo peniche marina que es cherlín finalmente quedó embarazada de su marido andrés que fue jose luis andres y perla vanessa guzmán la prostituta del pueblo tuvo a su bebé además de entregarse al amor de marcos que era marcelo córdoba por su parte los villanos del melodrama doña juana interpretada por la afamada daniela romo y diego el conde de guevara bueno el falso conde de guevara interpretado por luis roberto guzmán murieron envenenados carmela que era patricia martínez le anunció a felipe que fue alejandro tomás y su embarazo y asunción que era olivia bucio de juan francisco muy bien que era manuel ojeda pero luego regresó por amor aunque estableciéndole ciertas condiciones que la liberaron del machismo bien alborada fue furor en toda latinoamérica y en su país de origen conquistó intensamente el corazón de las familias mexicanas logrando mantenerse en los primeros lugares del rating desde su inicio y superando los 30 puntos durante los últimos cinco capítulos claro estamos hablando del estreno de la novela respecto al machismo la teleserie dejó una sabia moraleja porque demostró que esa forma de actuar no funciona aunque lamentablemente aún quedan muchas mujeres sometidas fue un final diferente polémico y atrevido coronado por un grito de independencia que salvando las diferencias entre la época de la colonia y la actualidad significan un mismo deseo y pues es que en méxico continúa el machismo y como en otros países latinoamericanos porque pues es la cultura enaquenante heredada de precisamente la época de la colonia y bien queridos amigos aquí les dejo el el final de esta multipremiada novela muy aclamada que tuvo su estreno el 24 de octubre de 2005 y su final el 24 de febrero de 2006 en su transmisión original ya después ha tenido dos repeticiones hasta la próxima y